El cielo se hace gris y yo camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapapete, ya no debo perder Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descansa Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien de verdad parezco y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco amor Quisiera arrepentirme y ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapapete, ya no debo perder Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descansa Niña, te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien de verdad parezco y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir A ti más quiero A ti más quiero Suéltame, mala fe Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo Soy quien de verdad parezco y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo, te cuida No, aléjate, aléjate de mi amor Entiende que lo único que hago bien es hacer daño a lo que yo quiero No, aléjate de mi amor Aunque te pida mi princesa que te vayas mi corazón No te quiere perder